La TV de cada día Hoy, en la TV del día, más de una televisión boliviana que nos enseña No olvidarte del nombre de estos invitados Hoy vamos a tener una sorpresa especial Porque se viene Carlitos... Ah, me olvidé su apellido, el vocalista de Mister Yo Carlos Flores Carlos Flores, está bien No, el autito se va a fin de mes Él no va a regalar mi vida, imagínate No me regalo acá Váyase, ya no vas No me regalo acá Váyase, ya no vas Atención Y el celular más importante ¿Qué te parece a ese casito, güey? Cualquier cosa No cortar a tus compañeros Hoy no es el momento más del programa Deliciosos dulces tráficos Oye, estaba hablando yo, no te has dado cuenta, no me has visto en la pantalla ¿Por qué me pisas así, Daniela Guzmán? Porque yo tenía que decir eso Pero si me estás viendo que estoy... Pero yo tenía que decir eso Que estoy pinchado Me han pinchado a mí, Dani Guzmán Igual yo Estar atento ¿Qué mercado se encuentra y cuáles son los precios? ¿Cómo le va, Carolina? Buen día Estamos en el mercado La Cuchilla Porque según un estudio Casera, buen día ¿Cómo le va? ¿A cómo está la papa? Bueno, hemos tenido unos pequeños percances Volvemos a nuestras imágenes en la unidad A cambiar, sonidista Oye, tengo acá una persona, una invitada Le vamos a dar la bienvenida Están de incógnita No sabemos Ponemos una música de suspenso Oye, porque están de incógnita Se vino el programa Y no sabemos Por qué se habrá venido para acá Así que Oye, pues ¿Qué pasó? Este, sí que hace Oye, ¿por qué no lo cambian este muchacho, por favor? ¿Por qué no me lo cambian, oye? Pónganlo en la mañana mejor Porque si se duerme va a dormir todo el día Así que la mañana mejor Despierta Ahora sí Bueno, vamos a hablar del amor en la tercera edad Bienvenido Así es, buenas tardes, Anaí Encantado de estar en tu programa Y mirando tu resplandeciente belleza Y señoría de esta tarde Ay, gracias, señor Qué lindo estar contigo Gracias, mi amor, gracias Bueno, tenemos El amor en la tercera edad Hace un ejercicio Para hacer un poco de calentamiento Estamos en la cinta Vamos a acelerar mucho Lo mío Hay que ser Realizador Tenemos que hablar de lo que le sucedió a este contorsionista ¡Va! Contorsionista ¡Va! No va a la televisión Vamos con la siguiente cartita Sandy Flores nos escribe y dice así Hola, ¿qué tal chicos? Me encanta su programa Oye, ¿qué pasó? Algo apretaste Yo no apreté Nos escribe y dice así Hola, ¿qué tal chicos? Me encanta su programa Oye, ¿qué pasó? Algo apretaste Yo no apreté Yo no apreté Son los Jueves de Frater Jueves de Frater Donde se tocan temas muy importantes Y atención Porque bueno, hoy vamos a estar tocando un tema medio capcioso Un temita interesante podría decirlo yo Porque se dice que hay algunas personas que tienen la creencia De que los jueves son el mejor día para tener sexo ¿Qué te parece? Para tener sexo ¿Cómo? Bueno, la verdad que me parece bien Yo creo que todos los días es un día Gracias por estar con nosotros en la TV de cada día